El 70% de nuestras probabilidades de éxito en bolsa dependen de la psicología aplicada al trading. Es decir, dependen de nuestro carácter. Depende de la forma en la cual nosotros controlemos nuestras emociones. El control de las emociones es tan importante en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones como lo es en la vida. Daniel Coleman, uno de los autores más importantes del mundo del management, dice que el éxito en la vida depende en un 85% de nuestra inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Inteligencia emocional podemos denominar a la capacidad de controlar nuestras emociones en diferentes ámbitos y en diferentes aspectos de nuestra vida. Inteligente emocionalmente es aquella persona que es capaz de controlar sus emociones en la peor de las situaciones. Inteligente emocionalmente es aquella persona que es capaz de dominar los sentimientos de euforia, los sentimientos de pánico, es aquella persona que es capaz de pensar con cabeza fría en la peor o en la mejor de las situaciones. La mayoría de la gente es pobre y en el mundo del trading mucho más aún. La mayoría de la gente pierde todo su dinero en bolsa porque no tienen un adecuado control emocional. Se excitan fácilmente, entran en estados de euforia y entran también con mucha facilidad en estados de pánico. ¿Qué implica entrar fácilmente en estados de euforia o en estados de pánico? Cuando entramos en estados de euforia, cuando nos dejamos afectar o nos dejamos contagiar por sentimientos de euforia del mercado en general o de las personas que invierten o que realizan operaciones de trading y que están a nuestro alrededor, cuando nos dejamos contagiar o afectar fácilmente por estados emocionales de euforia, es en esos momentos cuando decidimos comprar en mercados fuertemente alcistas, cuando decidimos comprar activos que están excedidos al alza, cuando decidimos comprar y pagar un precio muy elevado por determinadas inversiones o por determinados activos. Nos contagiamos por sentimientos de euforia, observamos como todos a nuestro alrededor se están volviendo ricos, han comprado, están en una tendencia claramente alcista y al final de esa tendencia es cuando nosotros decidimos comprar. Nunca debemos comprar cuando estamos afectados emocionalmente y por supuesto nunca deberíamos vender cuando estamos afectados emocionalmente. De la misma forma cuando el mercado entra en pánico y nosotros nos afectamos o permitimos que ese sentimiento de pánico afecte la forma en la cual tomamos decisiones en los mercados es cuando nosotros tenemos una alta probabilidad de vender en el punto más bajo al cual cotizan los precios en los mercados. Es cuando nosotros decidimos tomar la decisión de vender, cuando el movimiento bajista está muy extendido o cuando el movimiento bajista está muy maduro. Nunca deberíamos tomar ninguna decisión de trading y por supuesto ninguna decisión de inversión cuando estamos excitados emocionalmente, cuando estamos eufóricos o cuando estamos en situación de pánico o en situación de terror. Nuestras decisiones de trading y nuestras decisiones de inversión deben ser racionales, deben ser reflexivas y deben ser meditadas. No existe ninguna fórmula mágica para aprender a controlar nuestras emociones. El carácter únicamente es posible formarse con la experiencia. Únicamente podemos forjar el hierro cuando está caliente. Únicamente podemos formar nuestro carácter con nuestra propia experiencia. No con la experiencia de otros. Solamente a través de la formación del carácter. Únicamente endureciendo el carácter podemos llegar a tomar mejores decisiones de inversión. Pero ¿cuál es la mejor fórmula para endurecer el carácter sin tener que cometer demasiados errores en el camino? La mejor forma para formar el carácter es teniendo un método. Debemos tener un método. Debemos planificar. Debemos planear. El que falla en planear, planea para fallar. Cuando nosotros tenemos un plan, nos estamos alejando de las emociones. Cuando nosotros tenemos un plan, ya lo invertimos o operamos en base a las noticias. Cuando nosotros tenemos un plan, ya lo invertimos o operamos en base a nuestros pálpitos, en base a los chivatazos o en base a nuestras emociones. Únicamente reaccionamos frente a los eventos que ya hemos planificado en los mercados. Debemos tener un plan porque el plan nos aleja de las emociones. La única fórmula que yo conozco para no actuar en los mercados de forma emocional. La única fórmula que yo conozco para no reaccionar en los mercados emocionalmente frente a las noticias, emocionalmente frente a los indicadores económicos, emocionalmente frente a los sobresaltos, es teniendo un plan. Teniendo un plan de trading y teniendo un manual de inversiones. Eso ya lo aprendimos a hacer. Debemos planificar cuando los mercados están cerrados. Debemos planificar antes de que abran los mercados en la mañana o después de que cierren los mercados en la tarde o en la noche. Planificar significa planear escenarios. ¿Qué hago si los precios suben hasta este nivel? ¿Qué hago si los precios bajan hasta este nivel? Debemos planificar los escenarios y únicamente vamos a entrar en acción si alguno de los escenarios que nosotros con anterioridad hemos planificado. Únicamente entraremos en acción si alguno de esos escenarios se materializa. Si ninguno de esos escenarios se materializa, pues simplemente nosotros no vamos a hacer nada. La única fórmula que conozco para no actuar emocionalmente en los mercados es planificando nuestro día a día a día, es enfocando nuestro análisis en un grupo muy reducido de activos, es planificando el movimiento de los precios. A esa planificación se le denominan escenarios. ¿Qué pasa en un escenario alcista? ¿Cómo debo reaccionar en un escenario alcista? ¿Qué ocurriría si los precios se mueven a la baja? ¿Cómo debo reaccionar en un escenario bajista? Planificar significa alejarse de las emociones. Planificar nos acerca a la racionalidad. ¿Qué es primero? El huevo o la gallina. El 70% de nuestro éxito en bolsa y el 85% de nuestro éxito en nuestra vida depende de nuestra inteligencia emocional. En los mercados el 70% de nuestro éxito depende de nuestro control emocional. Si nosotros nos ajustamos a un plan, esa planificación nos aleja de las emociones y nos acerca a la racionalidad. Pero observen que planificar es diferente a la técnica. Muchas personas conocen claramente cuál es la técnica de trading que deben utilizar. Conocen cuáles son las figuras de cambio, de continuación o de finalización de la tendencia. Conocen y saben utilizar las herramientas más potentes de trading que existen. Saben cómo calcular los riesgos y conocen la utilidad del money management. Pero al momento de tomar decisiones, las toman influenciados por su emocionalidad. Las toman influenciados por sentimientos de euforia o las toman influenciados por sentimientos de pánico. La única forma es planificar. La única forma que existe para alejarse de la emocionalidad es alejándose de las pantallas. Es no teniendo que estar observando la evolución de los precios todo el día en los mercados. Las personas que más pierden dinero en bolsa son las que se pasan desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Como evolucionan los precios en el corto plazo en los mercados. Cuando una persona se pasa todo el día viendo cómo evolucionan los precios sobre el gráfico en los mercados. Esas personas están tentadas a invertir. Esas personas están tentadas a realizar múltiples operaciones de trading. Porque la volatilidad en el corto plazo de los precios en los mercados aumentan nuestro nivel de excitación. Warren Buffett dice algo que es muy cierto. Muchas veces le preguntan si a él no le favorecería vivir en Wall Street o lo que es lo mismo vivir en Nueva York. Que vivir en una ciudad rural de los Estados Unidos como lo es Omaha. Y él dice lo mejor que yo puedo hacer como inversionista es alejarme de esa adrenalina. Es alejarme del ruido. Es alejarme de los rumores. Es alejarme de esa emocionalidad. Es alejarme de esa excitación que produce estar en un entorno como Wall Street. Prefiero estar en Omaha, una ciudad que no tiene ruido, una ciudad que está alejada de los mercados. Una ciudad donde voy a estar alejado de ese ruido que producen los mercados, que producen los informes financieros, que producen las noticias económicas, que producen la volatilidad de los precios en los mercados. Y hay una cosa muy interesante acerca de la forma de invertir de Warren Buffett. Él no utiliza ordenadores. Él no visualiza los gráficos en el computador. Él no toma sus decisiones utilizando análisis técnico y análisis gráfico. Esta es una cualidad muy interesante de Warren Buffett. Pero en términos generales, el análisis técnico y el análisis gráfico nos puede ofrecer grandes beneficios. Pero únicamente si nosotros planificamos antes de actuar. Nunca deberíamos tomar ninguna decisión. Nunca deberíamos actuar. Nunca deberíamos entrar en acción si previamente no hemos planificado esa acción. Y podría ser muy cuadriculada o podría ser muy lenta esta forma de tomar decisiones. Pero si nosotros tomáramos decisiones en base a cómo evolucionan los precios en los mercados, en base a la volatilidad, en base a los informes empresariales, o en base a las noticias o a los indicadores macroeconómicos, estaríamos exponiéndonos a la emocionalidad, a la excitación y por supuesto, claramente, estaríamos poniendo nuestras probabilidades en nuestra contra. Debemos controlar las emociones. La única forma que conozco de controlar las emociones es únicamente entrar en acción en base a decisiones que hemos tomado previamente. Es decir, cualquier decisión que podamos tomar, ya sea en el mercado de divisas, que es el que ahora mismo nos interesa, pero esto es aplicable a cualquier otro mercado. Cualquier acción que nosotros vayamos a tomar en los mercados debe ser producto de algo que con anterioridad hayamos planificado. Únicamente reaccionar en base a la planificación. Nunca en base a las noticias, en base a los rumores, en base a los indicadores económicos, o en base a los chivatazos, o en base a las sugerencias de extraños. Planificar, tomar acción. Planificar, tomar acción. Si los escenarios que hemos planificado no se producen, pues no hacemos nada y simplemente nos dedicamos a otra cosa. Si no ocurre lo que hemos planificado, no hacemos nada y punto y se acabó. La psicología es muy importante. No existe ninguna forma verificada de controlar las emociones. El carácter únicamente se forja con la experiencia. El carácter únicamente es capaz de transformarlo a través del hábito. El hábito se produce después de repetir lo mismo 21 veces seguidas. Si nosotros logramos entrar en acción después de planificar y logramos hacer esta secuencia de hechos 21 veces seguidas, estaremos construyendo un hábito. Un hábito que tiene el potencial de volvernos ricos. Un hábito que tiene el potencial de fortalecernos el carácter. Si logramos eso, tendremos en nuestro bolsillo el 70% de las probabilidades a nuestro favor. Me despido. Sigan con el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Sigan con el siguiente capítulo. 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 Sigan con el siguiente capítulo.